...ferrocarril, y estos puentes de hierro fueron construidos por el ingeniero Eiffel y sus, digamos, discípulos y su equipo, ¿no? Sabemos que el ingeniero Eiffel es el famoso ingeniero de la Vedette de París, la famosa torre, la torre Eiffel. Ya tenemos aquí el cartel del río La Dordoñe. Vemos a las orillas del río también más viñedos. Y ahí a la izquierda tenemos los puentes de hierro. El primero para la circulación rodada, y el segundo para el ferrocarril. Me gustaba el hierro, ¿sabes? ¿Tú qué crees? ¿En la época de Eiffel, del siglo XIX? Bueno, ya entonces...